Para garantizar que el agua que todos bebemos y utilizamos en nuestros hogares es apta para el consumo, en el laboratorio de aguas se evalúa día a día cada una de las muestras que se toman en los acueductos que salen de las plantas de tratamiento, en los centros de distribución y en las llaves o grifos en domicilios de varios puntos de la ciudad estratégicamente identificados para esta actividad de control. Soy Arturo Bosques, subgerente del laboratorio de aguas de Interagua. Muchas gracias por interesarse en conocer el proceso del control de calidad del agua que distribuye Interagua.